Los rápidos de Bacalar es una de las zonas más hermosas e importantes de la laguna, por su belleza natural y su gran concentración que tiene de estromatolitos, seres vivos encargados de filtrar el agua y darle ese hermoso tono azul. También es una zona donde podemos encontrar manglares que en compañía de los estromatolitos se encargan de realizar la fotosíntesis generando grandes cantidades de oxígeno. Quizá esa sea la razón por la que uno se la pasa tan chévere en la laguna, por respirar aire limpio y puro. Y como dicen, la laguna te llama porque siempre dan muchas ganas de regresar. Del centro de Bacalar nos vamos a trasladar 15 kilómetros en auto al balneario Sac-Ha. Mismo que pertenece a la laguna. En este lugar vamos a encontrar servicio de balneario, restaurante, palapa y renta de kayak. Nuestra misión es hacer un recorrido en kayak para explorar los rápidos de una forma ecológica que nos permita conectar con la naturaleza y divertirnos al mismo tiempo. Viajeros, muy buenos días. Nos encontramos en Sac-Ha, uno de los tantos parques que tiene la laguna de Bacalar, la laguna de siete colores. El día de hoy pinta a ser un día increíble porque vamos a realizar la actividad de kayak. Nos vamos a mover desde aquí hasta los rápidos. Va a ser todo un tour, todo un recorrido. Así que quédense porque esto va a estar muy interesante. Quiero mostrarles una cosa que es de suma importancia. Miren, ahorita estamos aquí en el muelle, por así decirlo, aquí del parque Sac-Ha. Miren, aquí estamos. Y aquí esto que parecen piedras, que parecen como corales o por así decirlo, son los estromatolitos. Estas piedras, por así decirlo, estos estromatolitos, pues son parte del ecosistema de aquí de la laguna de Bacalar, que es de suma importancia ya que se encarga de, ahora sí que generar oxígeno, se encarga de darle el tono y la belleza al agua de aquí de la laguna de Bacalar. Y pues aquí lo recomendable es que no los pisemos. Ya vemos que aquí están protegidos, de hecho aquí pues nos pusieron aquí estos palos con los lacitos para que no nos podamos pasar. Y esto pues bueno, se los digo por si ustedes vienen amigos y ustedes quieren, pues ahora sí que pisarlos, pues no lo hagan amigos, hay que respetar, hay que respetar el ecosistema y este lugar. Vean nada más amigos, qué belleza, qué lugar tan bonito en el que nos encontramos. Entonces pues la recomendación es que, pues lo respetemos para que esto siga estando así de hermoso. Bien amigos, pues ya nos estamos alistando, este recorrido lo voy a hacer de la mano con los chicos de Bacalar Increíble. Les voy a dejar los números por si ustedes quieren hacer este recorrido, se puedan poner en contacto con ellos. Ellos se encargan de organizarles todo el itinerario y hacer esta actividad que están a punto de ver. Vamos a ir dos kayaks dobles, así es como vamos a hacer este recorrido. La diferencia de hacer este recorrido con kayak increíble es que si ustedes llegan por su cuenta, únicamente van a poder navegar en el kayak en esta zona de aquí, es decir, pues en esto que ustedes ven aquí detrás mío. Pero como ellos conocen bien la zona, como ellos son de aquí, son locales y todo, nos van a llevar a un lugar un poquito más lejos. Son ocho kilómetros aproximadamente de recorrido, lo cual pues está bastante interesante. Y es lo que a continuación van a ver. A ver, saluden para que salgan en el video. Comenzamos a remar con la esperanza de tener una gran experiencia. Para mí era muy emocionante, ya que el tono del agua era precioso. Estaba en un gran paisaje y todo pintaba a que poco a poco la cosa iba a mejorar. No importa si no tienes experiencia en el kayak. Hacer esto no es nada difícil. En esta zona no hay corriente y con tantito que remes avanzas. Además que se hace con mucha tranquilidad. Y en el camino hay varios descansos que ayudan a recuperarte. Amigos, nos estamos acercando a una de las zonas más importantes de toda la laguna de Bacalar. Porque precisamente en esta zona a la que estamos llegando es donde se encuentra la mayor concentración de estromatolitos de la laguna. Vean, toda esta parte de aquí se pueden ver como está repleta, por así decirlo, como en la orilla, por así decirlo. Vean, está increíble esta parte porque realmente aquí es donde se genera muchísimo oxígeno. Pero bueno, tenemos una persona que sabe un poquito más al respecto y lo puede decir mejor. A ver. No, como ya saben, los estromatolitos son muy importantes para el ecosistema lagunar de los siete colores. Ya que ellos son los que realmente son los filtros naturales de esta laguna. Es por eso que tenemos esas tonalidades de agua. O sea, es algo totalmente mágico. Y junto con los manglares que tenemos aquí, hacen la fotosíntesis. Y no solamente mantienen la laguna limpia, sino nos regalan una gran cantidad de oxígeno puro. Para nosotros y sobre todo para todos los animales que viven alrededor de ella. En México y en el mundo existen muy pocos lugares donde podemos encontrar estromatolitos. Y en México podemos destacar cuatro ciénegas en el estado de Coahuila. La laguna del Chichica en el estado de Puebla. Y primordialmente la laguna de Bacalar. Se dice que estos microorganismos son la evidencia de vida más antigua que tenemos en el planeta. Es una locura, ya que tienen una antigüedad que supera los mil millones de años. Por tal motivo es que este lugar es un santuario. Un santuario donde habitan los estromatolitos. ¿Cómo van chicas? Bien. Bien, échenle. Muy bien. ¿Lo están haciendo bien? Como profesional. ¿Eh? Es la primera vez, pero van muy bien para hacer la primera vez. Eso me encantó mamá. Eso. Es la terapia familiar. Eso. Podemos pasar cerca de los estromatolitos, pero nunca debemos tocarlos. Es importante, ya que con alteraciones que tengan podemos afectar su desarrollo y retrasar su crecimiento. Y la misma regla aplica para los manglares. Estamos llegando a la entrada de los rápidos. Lo interesante de esto es que lo estamos haciendo a través de la laguna, a través de kayak, a través del remo. Hay un poquito de corriente, se está poniendo muy emocionante. Ya está saliendo el sol. Y esa es la diferencia, porque muchos llegan a los rápidos en auto, al restaurante y de ahí se bajan. Pero nosotros estamos teniendo una experiencia mucho más chida, porque estamos llegando a través de la laguna. La neta, pues creo que sí vale muchísimo la pena, porque estamos entrando a una parte muy estrecha, que está muy fregona. Esta zona sí nos exigió un poco remar, ya que íbamos en contra de la corriente, pero nada que no se pueda lograr. Avanzamos hasta llegar al restaurante de los rápidos. Este es un lugar muy popular y viene mucha gente, ya que aquí puedes comer, descansar y tienes acceso directo a la zona de los rápidos. Quizás sea cómodo, y si quieres conocer los rápidos sin remar, puedes hacerlo a través de este lugar. Pero yo pienso que la experiencia de haber atravesado en el kayak es más emocionante. Se ve muy bonito de verdad. ¿No es filtro? No es filtro, porque luego creen que a uno le exagera los colores, pero no. La verdad es que así es el tono completamente natural. Y yo les recomiendo que hagan primero esta aventura, y ya después si quieren ir al restaurante, pues lo hacen más tranquilo. Entonces, es muy hermoso y una experiencia completamente diferente. Toda la gente que está aquí se nos queda viendo así como diciendo, estos locos es de donde vienen remando. Y eso es lo chido. Somos esos locos. Llegamos al punto inicial de los rápidos. Es un paraje hermoso, completamente virgen. Es un santuario de los estromatolitos. Los hay por todos lados y es increíble. Aquí tomamos un breve descanso, disfrutamos del paisaje y comenzamos a nadar. Refrescarte en el agua de la laguna, después de haber remado, es muy relajante. Sin duda, este paraje es uno de mis favoritos en la laguna de Bacalá, porque simplemente es hermoso. Hemos hecho una parada aquí, donde inician los rápidos exactamente. Ya atravesamos por el restaurante y todo. Y aquí pudimos orillarnos porque hay arenita, entonces fue un spot excelente para nadar un ratito, para relajarnos. Muy bonito todo, amigos, muy bonito, de verdad. Y ahorita lo que vamos a hacer es regresar por los rápidos, pero ya no lo vamos a hacer a través del kayak. Ahora lo vamos a hacer, pues, flotando, que nos lleve la corriente, lo cual es muy divertido. Pues ya se va el kayak con nuestras cosas, adiós. Nosotros nos quedamos aquí en el agua. Ahí regresa por nosotros como a las, en cinco horas. En un mes. En un mes, por favor. Ya caigan, ya, 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 al tener casa, ya. Ya vi mi terrenito aquí en Bacalá. Y aquí es donde se activa el modo agusticidad, amigos. Simplemente nos vamos a dejar llevar. La corriente es suficiente para llevarte tranquilamente, no es nada extremo. Y vean, está increíble. Es momento de relajar el cuerpo. Sí. Momento de la agusticidad. No vamos a nadar. Ya casi lo logran. Falta poquito. Ya, ya vimos la luz aquí. Ya, ya. Ya para concluir con este tour, mis amigos, tenemos que remar de regreso un tramito nada más. El cual, pues ya se siente menos pesado. Pero igual se disfruta bastante. La neta, este recorrido valió mucho la pena. Mucho, mucho, mucho la pena. Está muy bonito las vistas. Llegas a partes de la laguna en las que, pues, no llegarías de otra forma más que por el agua. Y es lo que lo hace especial y, pues, toda la belleza que encuentras, pues, de verdad es que sin palabras. Pero sí se los recomiendo. Ahí para que lo tengan en cuenta. Lo que comúnmente hace la gente al ir a los rápidos es quedarse en el restaurante que está justo en medio de los rápidos. Porque, pues, prácticamente está muy bien ubicado. Tiene una ubicación privilegiada, por así decirlo. Porque, pues, del restaurante nada más brincas al agua y ya estás en los rápidos y ya. Pero yo quise hacer una experiencia completamente diferente. No hacer lo mismo. Pero, digo, se los estoy mencionando. Por si a ustedes no les late como la onda del kayak o sienten que no la van a hacer. Pues, ahí está la alternativa. Vayan al restaurante y ahí, pues, van a estar a pie de los rápidos. Pero, por mi parte, la experiencia que yo hice de atravesarlos en kayak. Pues, sí fue muy divertido. Porque, pues, llegamos a rincones, ¿no? Que normalmente no llegas tan fácilmente. A rincones que únicamente llegas por agua. Además de la experiencia de ir pasando ahí entre los manglares. Entre este camino tan estrecho. La corriente y todo esto, pues, se vuelve divertido. Se vuelve dinámico. Pues, yo completamente sí recomiendo esta actividad. Porque, pues, vale la pena. Ya lo vieron ustedes. Las vistas son muy bonitas. Y no, no, no más es como que estés ahí echando la flojerita. Sino que, pues, sí te activas un ratito. Y, pues, bueno, si ustedes quieren hacer esta actividad. Pues, contacten a los chicos de Bacalar Increíble. Con ellos completamente recomendado que hagan este recorrido. Pues, se la saben muy bien. Saben cuidar y respetar ahora sí que a la naturaleza. Les van a dar buenas indicaciones. Les van a tomar fotos. Entonces, el tour está chido. Vale la pena. Y, pues, bueno, ya lo dejo todo a su consideración. Y aquí concluyo con este video. Gracias por haberlo visto. No se pierdan los demás videos. Porque estamos explorando muchos rincones aquí en Bacalar. Y en los alrededores. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!